Estos son los resultados de la fecha 5 de la Copa Comebol Libertadores 2023 Metropolitanos 0, Medellín 1 Emerson Batalla marcó el minuto 46 Flamengo 2, Racing 1 Wesley Franza marcó el minuto 36 Matías Rojas marcó el minuto 49 Víctor Hugo marcó el minuto 83 Olimpia 3, Atlético Nacional 0 Mateo Gamarra marcó el minuto 19 Guillermo Paiva marcó el minuto 50 Diego Torres marcó el minuto 90 Así quedaron los grupos finalizadas la fecha 5 Lleno de maja Como se greató el minuto 80 Este es el cuarto de Defensa Hoy Caleb Dale like y suscríbete Y recuerda que estaremos subiendo todos los goles de cada fecha